Hola Mucinis, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de ASMR. En el vídeo de hoy os traigo un reto que la verdad es bastante simple pero nunca lo había hecho y la verdad que creo que ya toca hacerlo. Bueno, como lo veis ahora me he puesto la skin del inicio, aquí la veis, esta es la de la jorrilla y voy a jugar con esta skin. ¿Por qué juego con esta skin? Porque vamos a jugar la partida sin hacer protips, es decir que no nos podemos hacer los protips que no sabemos de los mapas. Bueno, nos ha tocado el mapa de jungle que la verdad que aquí no me sé ningún protip, la verdad. Así que vamos a intentar clasificar lo máximo. Bueno, hay un protip aquí que es ahí delante que no lo vamos a hacer, ¿vale? Que es ir por ahí, pero realmente tampoco es considerado protip. Pero bueno, igualmente vamos a ir normalísimos, tranquilísimos y súper de chill porque no os vamos a clasificar 100%. Así que vamos para allá, vamos a clasificar normal y ya digo que no vamos a poder hacer ningún protip en ninguno de los mapas que nos vayan saliendo. Ya veréis cuando salgan mapas como el de la nieve y demás, que la verdad que son protips que siempre suelo utilizar y van a estar bastante complicados. Oye, me mola la skin del Superman y esta que han sacado nueva. La verdad que está bastante, bastante graciosa. Bien, vamos con el siguiente mapita que es el mapita de Over and Under y aquí la verdad que hay un protip bastante, bastante bueno que también me va a dar pena no poder utilizar. Pero bueno, ya sabéis que el reto es el reto y hay que cumplirlo. Así que vamos a venirnos por aquí y el protip evidentemente es subirse por ahí, por el lado izquierdo. Pero no lo podemos hacer, así que vamos a ir por aquí normal. Cuidado, 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 madre mía la que nos están metiendo chicos. Vale, vamos a intentar remontar esto por aquí, esa es. Ahora cuidado con el martillo de Thor, vale, lo esquivamos ahí bastante fino. Aguantamos, 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 la gente se vuelve loquísima en esta parte del mapa. Casi nos pegan un puñetazo, pero la conseguimos super al menos male porque me ha costado ahí no hacer el protip y hemos perdido bastante tiempo porque como no estoy acostumbrado a ir por ahí, los pirulillos me han empezado a golpear y ya no me veía ni por dónde me venían los golpes, la verdad. Pero bueno, hemos conseguido pasar y estamos ni más ni menos que en la primera final. Esto también demuestra que los protips no son obligatorios para ganar partidas, eh. Ya lo voy avisando y vamos para allá. Vale, siguiente mapita es el mapita este de las, bueno, del desierto básicamente. Y vamos a ver aquí si podemos hacernos una buena partida sin protips. Vale, de momento bien la verdad, vamos a saltar por aquí normalísimos, vale. Y aquí, bueno, aquí no hay protips de momento. Vale, cuidado con esta. Madre mía, el tiburón, la que se acaba de llevar el tiburón. ¡No! Me he caído hoy en un momento, no me lo puedo creer. Me han retrasado hasta atrás del todo simplemente por caerme al final de estos troncos. Bueno, la verdad que ya no nos va a dar tiempo. Y además no podemos subir por encima de los puños porque, bueno, yo lo considero como un protip. Y bueno, pues la verdad que hemos jugado bien la partida, eh. Eso que no lo diga nadie porque hemos jugado súper bien. Y vamos a echar ya la segunda partida cuanto antes porque la verdad que este reto me está gustando. ¿Por qué? Porque me hace ir por sitios donde normalmente no suelo ir. Y ojo porque se viene el mapita de Ice Hakes. Vamos, el mapa de la nieve de toda la vida. Y ojo que se acaba de buggear aquí. Vamos que no hay que hacer el protip. Vamos, vamos, vamos por aquí. ¡Oy, oye, oye, oye! Ya que no lo hago nunca, de hecho. Así que no lo consideréis protip. Y bueno, aquí tenemos que bajar normal. No podemos deslizarnos tampoco. Por aquí voy a... ¡Oy, oye, 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 oye! Casi me mató. No podemos deslizarnos porque eso sería un poquito protip. Y aquí, pues, clasificamos normal, ¿vale? Hemos estado bastante cerca de eliminarnos. Si os fijáis, bueno, ya están casi todos. De hecho, ya están todos clasificados. Y nosotros estábamos por ahí hace nada. Pero bueno, es lo que tiene no poder hacer algunos protips. A ver, también he de deciros que el concepto de protip es un poco relativo. Porque hay cosas que yo las estoy considerando protip, que igual no son tan protip. Y hay cosas que igual hago que vosotros decís, hey, eso es un protip. Entonces, habría que decir en cada cosa que es protip y que no. Pero bueno, más o menos creo que lo estoy haciendo bastante bien porque no estoy haciendo ningún protip. La verdad, estoy jugando bastante normal. De hecho, voy todo recto, saltando y poco más. De hecho, ya habéis visto que me acabo de comer el pirulillo. Vale, ahí está. Y por aquí, evidentemente, no puede... ¡Oye, qué mal ha sonado eso, eh! El pirulillo. Bueno, vamos a venirnos por aquí porque sabéis que no podemos ir por arriba, que es por donde a mí me gusta ir en este mapa. Y por aquí, pues bueno, saltito normal. A ver, normalito tampoco lo consideraría protip. Y no me lo puedo creer que eso solamente me haya golpeado a mí. Vale, mantenemos la calma y cuidado. Uf, madre mía, eh, madre mía. Han golpeado a uno con un poñetazo y evidentemente he tenido que ser yo. Pero bueno, hemos clasificado bien, así que de lujo. Y estamos en la final, eh, segunda final. A ver qué tal se nos da en esta ocasión. Que espero que se nos dé mejor que en la anterior. Pero claro, tenemos que quitar los protip. Vale, en este mapa realmente no. Creo que haya muchos protips. De hecho, no, porque solamente es saltar. Así que vamos a saltar como si fuéramos unos auténticos saltarines. Como si fuéramos unas gácelas escapando de un león. Así que vamos allá. Cuidadito aquí. Seguramente haya gente que meta puñetazos. Así que voy a alejarme de la gente. Y cuidado, 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 cuidado. Aquí con el triple láser. Vale, de momento aguantamos bastante fino, señores. Ese tío se acaba de meter un golpe de los gordos. Vamos a continuar aguantándola. Que la estamos aguantando bastante fresca. Vale, uno de siete de momento. ¡Ay, ay, ay! Mirad, ese mete puñetazos. Todo el mundo, cuidado con el ninja azul. Que bueno, ya ha muerto. Parece un poco la skin de Sub-Zero. No sé si es, creo que no. Pero parece la skin de Sub-Zero de Mortal Kombat. Pero bueno, vamos a aguantarla. De momento lo estamos haciendo bastante bien. Cuidado el jabalí este. No me lo puedo creer. Me he puesto nervioso con el jabalí. Y me han conseguido reventar ahí los láseres. Vamos a jugar una más. Que la verdad que, ya digo, está muy divertido el reto. Y también está bastante entretenido. Así que espero que os esté gustando. Si es así, dejadme por ahí un pedazo de like. Y nos vamos al mapa de Pivot Rush. Uy, vaya voz. Me ha salido más rara. Pero bueno, ya sabéis que este mapa no es de mis favoritos. Y bueno, tampoco es que haya muchos pro tip. Porque ya digo, es el típico mapa de correr todo el rato recto y poco más. Así que vamos, 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 vamos. Que no vamos. Subimos por la plataforma esta. Cuidado, sin caerse. Vale, sin caerse. Y ahora escribamos aquí la bolilla. Oh, vaya golpe que me acaba de dar. Vale, creo que es la primera vez que me han tirado ahí. Y que tengo chance de clasificar, eh. Porque mirad como la hemos salvado. Hemos caído al principio. Y bueno, bueno, bueno. Vamos a ir tranquilitos. Vale, ahí está. Y clasificamos. Vale, creo que es la primera vez que me tiran ahí con un pelotazo. Y me consigo salvar, eh. Porque normalmente si te caes aquí estás descalificadísimo. Pero ahora hemos sabido mantener la calma. Jugar bien la partida. Y hemos conseguido clasificar, no sé, bastante, bastante finos. Y señores, ni más ni menos que la semifinal. Así que vamos, quiero todo el mundo confiando en mí en esta partida. Porque seguramente tengamos chance de ganarla. A ver si toca, si no toca un equipo. Ojo por equipos que me molestaría un poco. Vale, bien. Mapa Spin Go Round. Vaya nombres. Que por cierto está como bugeado. Hola, ¿qué acaba de pasar, chicos? Chicos, ¿qué acaba de pasar? Hay dos posibilidades. Que sean invisibles o que no haya obstáculos. No hay obstáculos, chicos. Se acaba de bugear el mayor bug de mi vida. El mayor bug de mi vida. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? O sea, creo que esto no había pasado nunca. Y aquí no podemos clasificar, chicos. No, no podemos. Sí, 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 sí. Uy, se me bugeó. Vale. Sí. Ah, se acabó la partida. Estaba hackeada. LOL. LOL. Qué cosa más extraña, eh. O sea, por favor, comentadme abajo en los comentarios. Si esto os había pasado alguna vez. No sé si es un bug o un hacker. Pero nunca, nunca me había pasado. Evidentemente, vamos a jugar otra partida. Pero, de verdad, os agradecería que me dejarais en los comentarios si esto os ha pasado alguna vez. Si os ha molado. Si odiáis a la gente que hackea esto. Si es que es un hacker. Porque destroza lo que viene siendo el juego. No sé. Decidme qué os parece. Y vámonos. Uf. No sé por qué siempre voy por este lado. Pero pierdo ventaja. Debería empezar a ir por el otro lado. Pero bueno, vamos para allá. Ahí estamos. Bastante finos. De momento, sin protips. Como veis, saltamos normalitos. Vale. Es que también he de decir que en algunos mapas no hay demasiados protips. Como para... Vamos a saltar por aquí. Esos. No hay demasiados protips para que se complique el reto. Hay otros mapas que sí. Y de hecho, por ejemplo, ahora que se me ocurre el mapa del tobogán. Es un mapa que sí que se agradece que la gente use... Que sí que se agradece usar los protips. Porque te ayudan muchísimo a la hora de recortar distancia. Pero hay otros mapas que no hace falta hacer protips. No hace falta ser super pro. Pero solamente hace falta ser rápido y ya. O sea, y ya. No tenéis que tener mucha más habilidad. Vale. Vamos con el siguiente mapa. Que es el de Bombayman. Hacía muchísimo tiempo que no me tocaba en este mapa. Así que espero no estar demasiado fresco. Y bueno. Vamos a colocarnos un poquito por el medio. Yo creo que es siempre el mejor sitio para colocarse en este tipo de mapas. Bueno, en el medio no. O sea, ¿dónde estoy ahora? Que estoy un poquito alejado. Pero tenemos la suficiente superficie como para estar tranquilos. Así que vamos a esquivar estas bombas. Oye, 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 oye. Ellos se van a petar. Esas van a petar casi me da en toda la cara. Pero bueno, estamos aguantándola muy fina, ¿eh? Estamos aguantándola muy fina. Cuido con el robot. Es, eh... Vale. 6 de 8. La verdad que hay dos que deberían eliminarse. Ya, de ya, de ya, de ya, de ya. No, no, no. Sabía que me iba a pegar. Menos mal que he pegado un mini salto. Menos mal que he pegado un mini salto. Porque me acabo de salvar. Creo por eso. Revisarlo. Porque vais a flipar, ¿eh? Lo he visto venir. Sabía que me iba a golpear. He hecho un mini saltito. Que creo que es lo que me ha salvado. Vaya pedazo de salvada. Que acabamos de hacer. Porque es que lo he visto venir. Como si lo conociera. Vale, chicos. Pues vámonos en Block Dash. Aquí, bueno. Realmente hay protip. Bueno, sí que hay protip. Pero ya digo que no soy ningún experto. Entonces, de hecho, en este mapa. Por ejemplo, saltar así. Tampoco es protip, ¿no? Pero hay gente que es capaz de esperar a que esto caiga. Y saltar dos bloques. Yo eso, por ejemplo, no lo sé hacer. Y eso sí que sería un protip bastante importante. Pero bueno, como no podemos hacerlo. Vamos a intentar ganar esta partida para terminar este vídeo redondo. A ver si podemos, o al menos, hacer una final que esté bastante divertida. Para que estéis entretenidos aquí hasta el final. Y de momento ya digo que han pasado cosas muy locas en este vídeo. Tanto lo de la partida bugueada como el, el, iba a decir el rinoceronte. Como el jabalí este que me ha intentado, eh, me tiró un puñazo. Ay, ay, ay. Menos mal. Vamos a intentar aguantar. Que de hecho sigue ahí el, el jabalí que se llama Under 2000p. Vale, hay que tener muchísimo cuidado con el Under este. Vamos a esperar aquí a que rompan los paneles. Eso es súper importante. Y hay que intentar estar también bastante rápido. Y ahora se empieza a complicar la partida. Así que, muchísimo ojo. Que ya quedamos menos. De hecho, el jabalí todavía sigue por ahí haciendo de las suyas. Vamos a intentar aguantar. Madre mía, se acaban de caer. Ay, yo, 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 yo. Y vale, solamente quedamos el robot y yo. Así que muchísimo ojo por ahí. Eso es... Vale, ganamos, 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 chicos. A el éxito de la victoria. Para terminar este pedazo de vídeo. De verdad, creo que es de mis mejores vídeos del canal. Porque han pasado cosas muy locas. Además, hemos terminado ganando, no sé. Dejar un like. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.